Atención al toledano Lucas Búa, dirigido por Juan Antonio Rosique, campeón de España por mesa en Toledo. Claro, este es el hombre a batir en este campeonato de España, el hombre que defiende el título y tiene un rival. Samuel García, del Tenerife Caja Canarias, el de Santa Cruz de La Palma, eliminado en semis en Ámsterdam. Campeón en los años anteriores, mejor marca española del año con 45-65. Julio Arenas, dirigido por Jorge Marín en Madrid. Tiene la cuarta mejor marca española del año, la quinta, quinta mejor marca española del año. Luis Vallejo, del Playas de Castellón, por la calle 6, 46-86. Que tiene la cuarta mejor marca española del año. Otro aleta del Playas de Castellón por la calle 7, David Jiménez. Sí, aleta que se ha metido en la final, tiene un gran registro personal de 47-01. Y cerrando por la calle 8, del Maratón también Jesús Pérez, 47-18. Calles 3 y 4, Lucas Búa. Claro, esos están en otra guerra, que es la medalla de oro. La medalla de bronce va a estar muy disputada, muy disputada entre Julio Arenas y Luis Vallejo. Ojo también a la calle 1, porque tiene un gran historial, Paufradera. Lo que pasa es que este año no está al mismo nivel que en otras ocasiones, pero es un atleta, Amat, que tiene una mejor marca personal de 46-60. Sería la cuarta mejor marca de los participantes detrás de los dos citados y de Julio Arenas, que corre por la calle. En ese plano corto de Lucas Búa, otra auténtica estrella emergente del atletismo, en este caso de los 400 lisos masculinos aquí en España, que corre por la calle 3. El hombre que fuera oro en Castellón el año pasado, en 2015. Con su mejor marca personal, 45-98. Cerrando ese hat-trick que llevaba consecutivamente... Samuel García. 2012, 2013 y 2014. Eso es. ¡Listos! La vuelta al estadio. Este tartán completamente azul claro de aquí, del complejo deportivo de las mestas. Y sale como un tiro, como una exhalación. Con Samuel García. Vean qué estatura la que presenta Samuel García. El hombre altísimo, ¿eh? Rápidamente cogiendo ya la... Van a la par, ¿eh? Van a la par, ¿eh? Samuel y Lucas Búa van a la par. Vamos a ver quién sale primero a la calle... Perdona, a la recta principal. Está en la parte de la cinta. También a Luis Vallejo, del Playa de Castellón, por la calle 6-3, en cualquier caso. Lucas, ¿eh? Lucas, Lucas. Qué diferencia de estatura entre Samuel García y Lucas Búa. Al final de Lucas Búa, que se puede hacer con la victoria. Reacciona, no puede finalmente. Lucas Búa, que va a sumar su segundo título de forma consecutiva. 46-36. El tiempo de Lucas Búa, campeón de España, por segundo año consecutivo. Mira, ya está. Es que, bien, ayer nos encontramos el viernes. El viernes y me acuerdo que, bueno, pues vino a saludarnos. Estabas tú presente. ¿Qué tal, Lucas? Pues nada, intenta repetir lo del año pasado. Pues aquí lo tienes. Pues ahí está. Y eso que tenía un rival de mucho cuidado, ¿eh? Cuidado porque Samuel García, un atleta que fue finalista en los europeos del 2014, que tenía la mejor marca de todos los participantes con 45-50 y la mejor marca del año con 45-65. Y, bueno, pues segundo título para este hombre que ya ganó en la pista cubierta también este año en el Gallur de Madrid y que es también el campeón de España promesa, título que ganó en su tierra, en Toledo. Un hombre que estudia Administración y Empresas, integrado en las filas del FC Barcelona, como gana con este tiempo de 46-36 y tercera plaza para Luis Vallejo. Luis Vallejo del Playas de Castellón que corría por la calle 6, con lo cual el atleta del Playas se ha hecho finalmente con el bronce. Ese buen final, mejor final de Lucas Búa que miraba aquí con el retrovisor. Qué bonita imagen, ¿eh? Qué control definitivo de la carrera en esa parte final. Los últimos 50 metros de Lucas Búa, el toledano, que fue profeta en su casa al ganar el Campeonato de España promesa y que aquí se sube por segundo año consecutivo a la primera plaza del podio, este atleta del año 94, con lo cual tiene tan solo 22 añitos Lucas Búa. Es un talento importante de nuestro atletismo, ¿no? Lucas Búa, bueno, pues integrante del 4x4, junto con Samuel García y con el tercer clasificado, Luis Vallejo y, bueno, buena salud también del 400 español, ¿no? Porque este año son cinco los atletas que han bajado de 47 segundos y, bueno, y algún otro que no lo ha hecho porque no ha corrido ningún 400 en serio, como pudiera ser el vallista Sergio Fernández o el propio Marc Uyac, porque está lesionado. Gracias.